que lo que es que lo que y pucha ya él se le acabó no tiene que decir oye lo que me está hablando de que de ropa y de tenis abusador hasta el turno de juego en una maleta para eso son los máximos códigos hacen falta de otra chivas a tomar y que la vida pública y cuando podamos crear una foto a ver si vamos corriente no tiene que verla dale por qué no hay en el celular yo creo que con eso voy a ver esas mangas que me tiran porque tú no eres el suyo de porro o lo que sea está bien niño está bien yo lo que yo en el tamburón sicario los embolsores de aquí de los frailes que me te mando ya lo diga link se le acaban la cotorra ya que cotorra porque nunca tuvo uno se cura y de todo me entiendo pero dime tú y dice un para de que tú me dijiste la nuevo por aquí todo el mundo sabe que el chingas bueno yo estaba yo lo que estaba informando era mi baila mi patriota de aquí del patio lo que estaba muy oscuro pues si ustedes sabían eso hace rato entonces estar en la casa caro chitosa 27 está en eeuu atención la gente de santiago viene el ritmo y de 15 elecciones estas son las 15 elecciones de la calle acá por la presión alito patrición quiero que quiero que piel en la casa el mono cobran que siempre lo están dejando cada vez que hay un par y ruido caro